Hola, ¿qué tal? Saludos. Encantados de decirles hola desde la ciudad de Salamanca, la ciudad que acoge los campeonatos de España de ciclismo. Cuatro días de fiesta que culminan con la prueba que vamos a vivir en unos minutos. La prueba en ruta casi 200 kilómetros con principio y final en la ciudad de Salamanca. Estamos en concreto en la avenida Federico de Anaya, donde van a tener lugar tres pasos por la línea de meta aproximadamente en hora y cuarto, quizá un poquito más, la línea de llegada. Antes vamos a repasar lo que sucedía este viernes en la contrarreloj individual de 42 kilómetros que se disputaba en Béjar. Era un circuito complicado. Al final se acabó imponiendo la lógica una contrarreloj con dos subidas. Este hombre, Luis León Sánchez, el murciano del equipo Raboban, que defendía el título. Y a continuación vamos a hacer un repaso de lo que sucedía después de saludar a nuestro comentarista habitual en los últimos campeonatos de España. Un lujo contar con el seleccionador español José Luis de Santos. ¿Qué tal, José Luis? Que primero decirles que ha estado buena parte de la prueba en ruta, viendo en vivo el quehacer de los ciclistas. Y ahora nos vas a ayudar también a comentar tanto esta contrarreloj como después los últimos kilómetros de la línea. Como decíamos, José Luis, una contrarreloj que tenía su intríngulis porque no era absolutamente llana, aunque al final se impusiera la lógica de los más fuertes. Sí, muy buenas tardes. Una contrarreloj dura, una contrarreloj muy exigente, en el que al final hubo un gran dominador que fue Luis León Sánchez. Aquí en las imágenes vemos a Moisés Dueñas, el corredor de la casa, corredor que tenía mucha ilusión en hacer una gran crono. La hizo muy bien, pero bueno, no es un gran especialista dentro de su categoría, que es la categoría élite. Si bien ayer sí que fue un gran protagonista, acabó segundo en el Campeonato de España y fue el que rompió la carrera. Efectivamente, el Campeonato de España Amateur, donde hubo una auténtica exhibición de ese equipo gallego, el equipo Freud, que colocó en las primeras cuatro posiciones, cuatro corredores del equipo, y lo que hicieron fue repartirse o acordarse esas primeras plazas. Se imponía Raúl García de Mateos, por delante del bejarano Moisés Dueñas, tercero Arángel Vallejo. Eso quiere decir que acordaron la manera de llegar y que el dominio del equipo Freud fue total y absoluto. Sí, la verdad es que llevan haciendo un año importante. Moisés Dueñas ganó el gran premio a Bimota, Ángel Vallejo ganó la Vuelta a Lugo, y le tocaba Raúl García de Mateos, que había hecho un gran trabajo para sus compañeros en las otras carreras. Efectivamente, se habían repartido los triunfos, ahora le tocaba a él, y son nombres que los aficionados al ciclismo le tienen que sonar, todos, Raúl García de Mateos, Moisés Dueñas, Ángel Vallejo, todos han estado en la máxima categoría profesional, o continental profesional, y han tenido que ir buscándose esos huecos en equipos aficionados. Sí, aquí vemos a Juanjo Cobo, que le ha servido para un test de cara al Tour de Francia, a ver si coge esa puesta en forma, que este año le está costando coger, pero todos conocemos a Juanjo Cobo, tenemos gran confianza en él, y seguro que va a ser el de la Vuelta del año pasado, a no mucho tardar. El hombre que se imponía en la Vuelta a Ciclista del pasado año, en aquella lucha que todos recordarán, con el británico Chris Fromm, un ciclista completísimo, Chris Fromm, que va a ser uno de los ayudantes de lujo de Bradley Wiggins en el próximo Tour de Francia, pero veremos, José Luis, si fallara Bradley Wiggins, ahí tienen un recambio increíble, como es Chris Fromm, que más de uno se pregunta, ¿y cómo es que ese hombre no acaba yendo a otro equipo para coger ya los galones absolutos del líder? De momento ahí se está fogeando, y el futuro inmediato hablará. Este es otro hombre que también ha encontrado a Comodo, Gustavo César Veloso, el excorredor del equipo gallego, y que ahora está aquí en las filas del Andalucía Cajasur, un grandísimo contrarrelojista, que al final acabaría octavo en la clasificación de esa contrarreloj, lejos a 2 minutos y 42 segundos del vencedor, que le revelaremos enseguida, pero como era una contrarreloj difícil, las diferencias fueron importantes. Sí, era una contrarreloj, que los 10 primeros kilómetros eran para arriba, había que regular muy bien, y era totalmente a las muchas que hemos participado durante estos campeonatos, y Luis León lo ha sabido, lo supo hacer francamente bien, reguló muy bien la primera parte, y luego la última se lanzó, y Castro Viejo quiso estar un poquito ahí a su altura, pero no pudo. Errada. Errada, un corredor muy joven, un corredor del futuro de los contrarrelojistas españoles, todavía tiene mucho que aprender, pero bueno, hizo también una gran crono, y todavía está en periodo de un poco de aprendizaje en un gran equipo. Jesús Errada, que acabó sexto de esa contrarreloj, a 2 minutos 30 segundos, de Luis León Sánchez, Movistar, gran dominador de los últimos campeonatos de España, en las diferentes modalidades, aunque les ha pasado una cosa, que se les fue Luis León Sánchez, y Luis León Sánchez, pues está acaparando en sus últimos títulos, en estas dos últimas temporadas, para el equipo Raboban, José Iván Gutiérrez, el cántabro, como se dice siempre, quien tuvo retuvo, cuatro veces campeón de España, contrarreloj, que veía como en esta ocasión, aquí en Béjar, le igualaba esa cantidad de títulos individuales, Luis León Sánchez, que habrá ganado de corrido, las tres últimas temporadas, la entrada de José Iván Gutiérrez, que acabaría quinto, a 2 minutos 11 segundos, de Luis León Sánchez, un José Iván Gutiérrez, que recordemos, se proclamaba campeón de España, de ciclismo en ruta, hace dos años, en esos campeonatos, disputados en Albacete. Un día como hoy, de mucho sol, con esa sensación, a menudo de sofoco, para los corredores. Sí, ha sido, ya desde salida, el presidente del jurado, ya en el kilómetro 30, ha abierto el control de agua, y a partir del kilómetro 30, ya los corredores han bajado, a sus vehículos, a coger agua, a coger sus bidones, porque ha sido, está siendo una etapa de calor inmenso. Ahí vemos a José Iván Gutiérrez, una de las apuestas, del equipo Movistar, que como decimos, al final, solo pudo ocupar, esa quinta plaza, justo por delante, de su compañero Jesús Herrada, al que avanzaría, en 19 segundos, pero es que, todos, del segundo, para atrás, quedarían, a más de un minuto, de Luis León Sánchez. Esa es la entrada, de José Iván Gutiérrez, marcando ese, crono que veíamos, y, la sorpresa, de esos, campeonatos, fue, Alejandro Marque, el corredor del, del Carmen, que se, se aupó, se aupó hasta la tercera plaza. Aquí sí que, Iker Camaño, un corredor, que está a los órdenes, de Ale Sanz, y que hizo una, una grandísima crono, por muy poco, no consiguió la medalla, de bronce, pero, un corredor especialista, en este tipo de crono, quizás, la dureza de la primera parte, del recorrido, le afectó un poco, al no estar ahí, pero un grandísimo corredor, y fue una crono sensacional. Es otro especialista, Iker Camaño, ya tiene sus años, pero bueno, también la experiencia, sirve para aplicarse, en todos los terrenos, y también en la, contra el log, Jonathan Castroviejo, fue segundo, el pasado año, repetía, repetía, y repitió, esa posición, en la contra el log, del pasado viernes, en Béjar, el año pasado, Lucía de Naranja, en los colores, del equipo Euskaltel Euskadi, es uno de los fichajes, estrella esta temporada, de un equipo Movistar, que está teniendo, una primera mitad de año, absolutamente, espectacular, y Jonathan Castroviejo, que volvería a quedar, segundo, volvería a quedar, por detrás de este hombre, Luis León Sánchez, el murciano, uno de los cinco, corredores, elegidos por José Luis de Santos, para, disputar los próximos, Juegos Olímpicos, y lo decía, Luis León Sánchez, al acabar la crono, es un día de esos, perfectos, en los que todo, te sale redondo, y en los que te has sentido bien, desde la rampa de salida, hasta que cruzas la línea de meta. Sí, se sintió bien en todo momento, ya a mitad de recorrido, tenía un minuto, pico de diferencia, veía, al coche de Movistar, por delante, sabía que Castroviejo, marcaba el primer tiempo, entonces, él iba a ser, el siguiente mejor tiempo, entonces, reguló bastante, yo creo, podía haber hecho, podía haber sacado más diferencia, pero ahí reguló todo el final del recorrido, y yo creo que ganó sobradamente, si se puede decir, ¿no? La diferencia que tú dices, que tenía prácticamente, a mitad de la crono, que recordemos que era, de 42 kilómetros, 300 metros, ese poco más de un minuto, es lo que al final, mantuvo en la línea de meta, sobre Jonathan Castroviejo, ese minuto y 23 segundos, y sería tercero, aunque haya hecho una buena temporada, aunque ganara la primera etapa, de la Vuelta Ciclista Asturias, no dejaba de ser una sorpresa, cuando además, ya es un corredor veterano, de 31 años, que Alejandro Marque, el corredor del equipo Carmin, se aupara hasta ahí, hasta el podio de estos campeonatos, dejando por detrás, como hemos visto, a hombres tan importantes, como Iker Camaño, José Iván Gutiérrez, Jesús Serrada, el propio Gustavo César Veloso, en ese sentido, pues no hay que dejar de aplaudir, lo que hizo Alejandro Marque, que por cierto, ha sido una de las dos ausencias, en la línea de salida, de la prueba en ruta, cuando vemos la entrada, de Jonathan Castroviejo, si tú hablabas de Jesús Serrada, como el futuro, de la contrarreloj en España, también hay que situar ahí, a Jonathan Castroviejo. Sí, es otra generación, dos, tres años más, mayor que Errada, pero sí, el año pasado acabó el once, el once en el mundial, el año pasado fuimos al mundial, con Errada de Castroviejo, a coger experiencia, que esos nervios, que puedes tener, una cita tan importante, como un mundial, se les pasara, y lo hizo, francamente, fenomenal, ¿no? Y este año, ha repetido otra vez, ese segundo puesto, en la contra de la gol. Mira José Luis, ya unos pocos metros, antes de cruzar la línea de metas, eso había vencedor, incluso ahí, saludando algún familiar, algún conocido, o algún amigo, y Luis León Sánchez, que se imponía, por cuarta ocasión, en el campeonato de España, de ciclismo en ruta, en la modalidad de contrarreloj, ganaba en 2008, y en los tres últimos años, de tirón, triunfo para Luis León Sánchez, igualando los cuatro, que tenía, José Iván Gutiérrez, que había ganado en 2004, 2005, 2007, y uno anterior, en el año 2000, ahí atendiéndole, para refrescarle, después de estos 42 kilómetros, que no eran nada sencillos, que tenían una doble subida, y además, con ese azote, del calor, un calor, que se está cebando, en toda España, y también en esta zona, de Salamanca, aunque estos campeonatos, recordemos, se disputaban ahí, al sur de la provincia, en Béjar, en esa sierra de Francia, veíamos el podio, con Luis León Sánchez, primero, Jonathan Castro Viejo, segundo, tercero, Alejandro Marquez.